Bueno, hemos robado una barca, no os voy a mentir, a ese pobre hombre que está ahí nadando y la misión es que nos vamos a ir a nadar, o sea, nos vamos a ir a pescar hasta el lago de la grasa y luego tiramos para arriba hacia aquí con esta barca, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, no sé, a mí me parece chulo. Es irnos un poco de paisaje marítimo y de río. Otra cosa que no he pensado es cómo se van a tomar los cocodrilos, que es esto. O sea, tampoco me reviento mucho más de lo que pensaba. Así que bien, podríamos haber cogido uno de motor, pero me daba miedo no poder entrar por todas estas esclusas. De hecho, por esta sé que no íbamos a poder pasar con ese barco. Pero bueno, vamos cumpliendo. Si en callo va a ser una putada para el vídeo. Aquí casi que se merece y todo una fotito, ¿eh? Cocodrilos. Pero estoy bien, no me da miedo. Una fotito. Soy todo un fotógrafo. Me la escucho muchísimo. Muchísimos caimanes, pero espero sobrevivir. Este sitio también es muy bonito, pero bueno, es el comienzo de la travesía. No vamos a mentirnos. Es muy bonito. Hay que seguir por la derecha. De hecho, creo que hay como una especie de... De corriente fluvial, creo. Porque aquí en el mapa se ve algo. No vale, es otra cosa. Ahí va también por la tierra. Aquí tenemos muchos, muchos caimanes. Muchos caimanes. Muchísimos. Cuando digo muchísimos caimanes, son muchísimos caimanes. Pero creo que no me van a atacar. Vale, ahora hay que intentar... Ir para la izquierda, aquí es donde estábamos pescando en el vídeo anterior. Donde conseguimos, bueno, por los pescaditos esos rápidos y demás. Esto se llama ecoturismo en Red Red, entiendos. Vale, la entrada está aquí a la izquierda. No sé si voy a poder pasar por ahí. Vamos a aprovechar para hacer una fotito aquí. Qué belleza, por Dios, qué belleza. Fotito. Voy a intentar pasar, pero no... No quiero vender la piel del oso antes. No tiene pinta de que vaya a poder... La otra opción sería dar media vuelta por aquí. Voy a intentarlo. Nos vemos allí. Dios, la cantidad de pehemanes que hay aquí. Esto cada vez lo veo más difícil de hacer. Creo que por aquí sí puedo. Creo. Va a ser que no. Sí. A costa de mi cabeza, pero sí. Uh, esto pinta ya bien. Estos paisajes son bonitos. Esto casi, casi queda para... Para otra foto. Quizás se lo cargue un poco la música esta de tensión. Bueno, he pensado que aunque yo vaya cortando, voy a poner una música de fondo. De hecho, fíjate en las casualidades que hay barcas aquí. Hay barcas. Bueno, pues aunque yo vaya cortando las imágenes y corte la música, por lo menos una negación un poco más épica, un poco más de descubrimiento. En vez de esa detención todo el rato. Esto vuelve a estar todo lleno de caimales. No sé si va a estar todo el camino acompañado, ¿no? Un pedazo puente bonito, ¿eh? Vamos a ver por dónde vamos ya en el mapa. Iríamos por aquí. Ya llevamos recorrido bastante. No nos queda mucho más de la mitad del camino que es más fácil porque no hay que sobrepasar puentes, creo. Eso sí, decir que estoy remando contra corriente... Tendría que decirlo. Porque es así, básicamente. Lo cual hace que tenga que estar tomando licores y burradas que me reestablecen los niveles de resistencia y demás para que no me lleve. Ahora sí que si hubiera cogido el barco de vapor no hubiera podido cruzar. Ni siquiera estoy seguro de poder llegar al sitio con la barca. Pero a ver si tengo suerte de encontrarme alguno de vapor por aquí. Que ya hemos visto una barca. O sea que sé que hay navegación en río. Qué bonito este sitio. Cámara de fotos. Sitio bonito. Mira qué chulo el puente. Un viejo embarcadero. Mirad qué chulo el amanecer aquí. Qué pasada. Voy a subirlo un poco a lo gráfico. A lo mejor pues aprovecha un poco más. Esperamos, precioso. Amanecer. Rodeado de caimanes. Cuanto menos privilegio. Bueno. Vamos a ir meternos ya en zona quizás un poco peligrosa. Porque aquí hay muchas misiones y corre el riesgo de que algún corajido me pegue dos tiros. Mira, mira, mira. Ay, qué caimán más pequeñillo. Qué pequeño. Mirad qué casa ahí chula. Pero ni rastro de barcas, eh. Aquí sí que hay más caimanes fuera del agua. De hecho, con el de... Con el de a de este... Poderlos a todas. Hay un montonazo. Aquí hay un pequeño puerto. Podríamos hacer un parón... Para... Para pescar algo, ¿no? Mira qué chulo está esto. Guau. Hasta que flipas. Vamos a pescar algo, venga. Pero no perder la barca, ni que desaparezca, ni nada. Mira, está miedo. Me voy a poner ahí. Vamos a pescar con maíz. Mira, aquí hay pescados. Aquí está claro que hay algo. Ahí que vamos. Y tiramos. Mira, ya están pescando. Olé. Ah, esto no será muy grande. Pero ya podemos decir que hemos pescado algo en el viaje. Venga. Olé. Oye, esto es un cabeza de toro, ¿no? Sí. Bueno, proseguimos. Seguimos el viaje. Creo que esta estampa se merece una cámara cinematográfica. Si no fuera por mi cara aquí en la esquina, sería precioso con esta música. Bueno, vemos que hay carretas y aquí parece ser que hay muchos afluentes. Vamos a ver. Vale. Uy, perdón. Para el puente, o sea, para cruzar al lago este, habría que bajarse y andar porque no hay conexión. No hay conexión de primera. No sé si hay ahí delante. Parece que hay tierra y punto. No hay ninguna conexión. O sea, sí que vamos a seguir hacia adelante. Vamos a pescar en el de arriba. Aunque quizás deberíamos hacer un pequeño... una pequeña visita al tío del cebo, rezando por no perder la barca. Eso parece ser la tienda de cebos. Voy a dejar la barca. Espero que tengamos suerte y no me coma un cocodrilo. Adiós, barca, espero que al volver estés. Hola, señora de los cebos. ¿Puedo comprarle algo? Ay, oye, qué Yankees me slaughtered. Ay, oye, ¿no? Yo soy un po tä Espero que la música no esté quedando peor de lo que yo imagino Y todo es porque todo lo que va a hacer con el OBS ¿Habrá cataratas? Vamos a restablecer todo Por eso voy a comer carne Que nos va a dar un poquito de potencia Esto no sé qué es Pone Harriet Bueno, ya sabiendo que está aquí, pues ya no me preocupo Sigamos Eh, tengo un compañero de viaje Hey, man Good morning La vista cinematográfica mola un montonazo Sobre todo cuando te pegas Cualquier viaje como este O parecido, queda un poco épico Pero la verdad es que está muy chulo La posibilidad esta de De la vista cinematográfica Vale, me estoy quedando sin resistencia Es lo que me está avisando Así que un tónico y para adelante No os voy a negar que queda mucho capismo Así que, bueno, por ahora Por ahora voy a seguir Ahora cuando adelante un poquito Cuando cambie el paisaje Por muy pequeño que sea Os aviso Es muchísima, muchísima corriente Hacia nosotros Y nos cuesta mucho Y nos cansamos Tú y yo Mira, hay un pescador ahí Qué guay Qué guay Voy a hacerle una foto a este hombre Ahí A ver si A ver si Oh, qué foto No sé si le importará al hombre Que pesque yo al lado suyo Pero ya que vamos A ver si podemos pillar algo de esto Que puede ser una trucha Voy a tirar con gusano Quizás tengamos suerte Y caigal Mira, 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 mira Venga, venga Tírale, tírale Ahora Venga, venga No sé lo que es No sé qué No lo puedo Es una trucha Es una trucha Sí, señor Esto tiene una pinta de trucha Que no veas Y es Una trucha Dos kilos de bicho Bueno Vamos a tirar una más Ahí Vamos La contracorriente Que te vas a enterar Aquí la tenemos Creo que es otra trucha No Es otra trucha ¿Este qué es? Ah, una cabaza luna Lubina de roca Mira tú Este nuevo Ahora sí que nos vamos Vámonos Que arrancamos Esta zona es bonita Bonita No vamos a mentir Con lo de las truchas Ha sido un puntazo Mira el que ha sido Ese que hay arriba No sé exactamente En qué punto estamos Vale Primera curva Uh, todavía queda mucho Todavía nos queda mucho Para llegar Esto va a doler Porque aquí es rápido Venga Como si fuéramos vascos Allá que vamos 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 Hola ahí Vamos Hemos conseguido Venga Una pequeña subida Como esto se ponga Cada vez más intensito Vamos a flipar Uff Vamos que tú puedes Estir fundiendo Aquí tiene que haber También trucha Voy a parar Un poquito Con un poquito De pan Uy Coño Qué rápido Qué rápido han caído A ver los que Ah, esto será una mierda ¿No? Eso sí que es una cabeza De luna O una trucha De cabeza de roca O no sé qué Lubina de roca Ahí acaba Ahí está Vamos Vamos a ver Qué es Esto es otra lubina De esas Sí, es otra lubina de roca Ahora tenemos energía Volvemos aquí A la carga Aquí hay unos tramos De Rápidos Supongo Por lo que veo en el mapa Así que Nos vemos después A menos que sean muy bestias Vamos Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Joder Vamos a sudar aquí Vamos pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Vamos Voy a acabar esto en tragedia Segundo tramo Vamos Cuidado ahí en el mapa Que ya no hay roca Después de esta subida Vale Sí hay Sí hay Mira, mira, mira Un reno Es un reno Mira Está intentando salir Se está ahogando Ole Tío Me estoy fundiendo Pero Si no subo La barca Se la va a llevar El río Un zorro Vale Veo que hay más rápido Hay que parar un poco Una foto chula Uff Venado con orégano Me va a rellenar A tope Espérate que no puedo aquí A tope que nos vamos Pa' arriba Voy a quitaros Voy a quitaros la música ya Vamos Vamos Preparado Madre mía Todo lo que me ha costado Arrancar Que se puede Para adelante Ahí está fácil Mira, mira Son tejones Son Son Sí, tejones No me hace mucha gracia Estar de noche por aquí Buah Pues Eso sí que lo veo un problema Esto lo veo un problema Bastante gordo No sé cómo vamos a aguantar esto Cómo vamos a pasar por aquí Voy a parar ¿No puedo parar? Chuletón Y pa' arriba Esto sí que creo que ya aquí termina Termina la fiesta Ojo 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 Vamos Vamos No Esto lo veo jodido Vamos No Aquí se va a acabar el viaje Bueno Un aparcamiento encontrado Esto no podemos resolverlo ¿No? Ni con una escopeta Ni nada Esto no se puede resolver Se mueven Los palos Pero no hace nada Mmm PJ Viene gente mala ¿Por qué? Yo no he hecho nada Parece que esta va a ser El último intento Vamos para allá Espera 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 Vamos a interesar No Que nos hemos ido Vamos para allá Venga 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 No Tío Es mucho impulso El que hay que coger Vamos Nada tío Estoy haciendo trampa por vosotros Intentando subir el barco más arriba Se ha jodido la barca Se ha jodido la barca Ya no me deja ni conducirla Vamos a tener que seguir a pata Y rezar por encontrar algo arriba Bueno Pues tras intentar subirlo Ha quebrado Así que seguimos la pata La aventura Sí, sí, también está muy chulo No veo peces Vamos a intentar Vale, sí, sí, lo veo Sí, lo veo Debe de ser truchas Debe de ser truchas Ahí va Ahí va Ya lo tengo Tira para acá Esto será una truchilla seguramente Una lubina Esto es una lubina Lubina de roca No, no, no Envenenado no Soltar, soltar Porque envenenado Bueno, vamos a seguir con Con Valleca El curso del río A ver que nos encontramos Vaya Mira esto Lo que hay aquí Pero No hay Hay algo ¿Eso es un hombre? ¿Qué es eso? ¿Un hombre? ¿Qué le pasa? Tranquilidad, tranquilidad Esto no quiero que lo vea Un momento me he ilusionado Viendo aquí una barca Pero nada Esto no No sirve de nada Mira el que sitio tan chulo Mira, mira, mira Qué chulo Voy a hacerle una foto A la barca Aquí Así Así Y pedazo de foto Realmente, aunque no lo creáis Este era el El lago Donde queríamos llegar Para pescar Así que vamos a ver Lo que se pesca Una pena No haber podido Subir en canoa Hasta aquí Son tulipanes ¿Esto? Ah, vale Pero esto no se podría subir Por esto el juego No nos dejaría subir Que hay una catarata Y demás Vamos para allá Bueno Pues ya que hemos llegado aquí Vamos a pescar Y ya veremos como bajo Mira, ahí veo pescado Vamos a poner Lombriz de primera Y aquí tenemos un Chiquitín Envenenado No sé por qué salen envenenados Otro Si salen envenenados Me voy Uy, te coles La primera vez que veo este Es envenenado Tío, yo no sé por qué salen envenenados Vámonos de aquí Esto era todo lo que queríamos ver Habrá una cueva secreta aquí, ¿verdad? Oh, pues sí Bueno, no No es secreta Pero oye, está guay Ah, pero no vas a saltar Ahora, qué opción Bueno, pues el viaje hacia la cascada Ya está hecho Voy a subir un poco Para hacer otro vídeo de pesca Pero a mí me hubiera molado Bajar con la canoa Siento que no haya podido ser Pero nos llevamos Unas bonitas imágenes, ¿no? Nos vemos en el siguiente Suscríbete Aquí subimos de todo Médete a Discord Suscríbete también en Twitch O sea, sígueme en Twitch Y si te quieres suscribir con el Prime Pues ya sabes Y muchísimas gracias